Cuando Luciana Salazar se separó de Martín Redrado, comenzó una gran polémica entre acusaciones, reproches y pactos millonarios entre ellos. Con el paso del tiempo, todo se fue calmando y la artista se refirió al tema con Catalina Glugia en su programa radial Agarrate Catalina. La conductora del ciclo le consultó sobre la relación actual con el economista. Está todo bien, no quiero agregar más nada. Matilda ya está bien con ese tema, agregó la modelo. Cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad que Martín visitara a su hija, la conductora dijo, sobre visitarla, si me lo pide, por supuesto. Ese tema está resuelto. Salazar también se refirió a su hija con muchísimo amor. Es una nena muy fuerte, independiente. Le gusta resolver sus cosas sola. No sé si será un torbellino como yo, pero sí veo que ya tiene una personalidad muy fuerte. Ojalá lo pueda sostener, declaró la artista. Un tiempo atrás, Luli no quería ni mencionar a su ex, ya que su enojo era muy grande. Solo declaró que él se había portado muy mal con su hija y eso para ella era difícil de perdonar. Luli no quería ni mencionar a su hija y eso para ella. Luli no quería ni mencionar a su hija y eso para ella. Luli no quería ni mencionar a su hija y eso para ella. Luli no quería ni mencionar a su hija y eso para ella. Gracias.